Los medios y los giles que usan tu guitar nos tratan de convencer que el mundo está peor que nunca Pero incluso si la vida es una simulación, ¿qué carajo importa? Quizá la vida sea la expresión de la conciencia del cosmos Gracias por ver el video Demonia es una mezcla de poder, fuerza, deseo y placer ¿Estás listo o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!